La película se ambienta en 1993, tres meses después de que un equipo de científicos recibiera una segunda transmisión del espacio exterior durante su búsqueda de inteligencia extraterrestre. El equipo, liderado por Xavier Finch, recibe respuesta a los mensajes enviados desde la Tierra al espacio en 1973, llamados ARBO, los cuales contienen información sobre la Tierra y sus habitantes, con la esperanza de encontrar alguna forma de vida inteligente fuera de nuestro planeta. Veinte años después, llega la primera respuesta a ARBO, que incluye un catalizador para el metano, lo que permite a los humanos producir energía ilimitada. Este intercambio convence a la humanidad de que estos seres extraterrestres son amistosos, por lo que esperan ansiosamente el segundo mensaje. La segunda transmisión contiene ADN alienígena, con instrucciones sobre cómo combinarlo con ADN humano. Xavier y su equipo fusionan el ADN extraterrestre con el de un embrión humano femenino, creyendo que un ser femenino sería más dócil y fácil de controlar. El embrión crece de manera exponencial y es llamado ZIL al nacer. ZIL crece hasta convertirse en una niña de 12 años en tan solo tres meses y es mantenida en una jaula para su observación. Los científicos temen que ZIL pueda ser un peligro para la humanidad y planean matarla usando gas tóxico. Un día, Xavier observa con ojos llorosos mientras un equipo de personas procede a inyectar gas tóxico en la jaula de ZIL. Ella, aterrorizada por lo que está pasando, suplica a Xavier por ayuda. Entonces, de repente, ZIL utiliza toda su fuerza para romper los vidrios de su jaula y escapar, causando caos en el laboratorio. El equipo y todos en el edificio la persiguen, pero no logran igualar su velocidad. ZIL corre hasta la estación de tren y ataca fatalmente a un vagabundo. Luego, se cambia de ropa de hospital a la ropa del hombre y sigue su camino. Discretamente, se sube al vagón trasero de un tren y continúa alejándose del laboratorio gubernamental en Utah. En la siguiente parada, roba una maleta y se sube a un tren que se dirige a Los Ángeles. Se esconde en el tren robando artículos de tocador y comida envasada. El conductor ve a la pequeña viajando sola y se compadece de ella, ayudándola con su boleto, acompañándola en un compartimento privado y asegurándose de que tenga todo lo que necesite. Esa noche, ZIL se despierta de una pesadilla aterradora y comienza a llorar de dolor al sentir algo moviéndose dentro de ella. Corre al baño, aterrorizada al ver unas protuberancias en forma de tentáculos que emergen de su cuerpo, cubriéndola por completo y convirtiéndola en una masa gigante. Más tarde esa noche, el conductor del tren va a ver cómo está, pero no encuentra a la chica por ninguna parte. Revisa el baño y queda desconcertado por lo que ve. Mientras tanto, en Utah, Xavier decide llamar a un equipo de expertos que pueda manejar la situación de manera discreta y profesional. El equipo de expertos está formado por Dan Smith, un empático con dones especiales para descubrir lo oculto. Steven Arden, un antropólogo de Harvard especializado en comportamiento transcultural. Laura Baker, una bióloga molecular. Y Preston Lennox, un asesino entrenado por el gobierno. Xavier da la bienvenida a su equipo y comienza a explicarles la misión y la historia detrás de Seal, utilizando varias cintas de video que ha conservado durante el estudio. Observen sus ojos, enfatiza Xavier, mientras advierte al equipo que la misión es la búsqueda y destrucción y les aconseja tener mucho cuidado. Seal llega a Los Ángeles y se baja del tren vestida con el uniforme del conductor fallecido. Camina por la ciudad, hace algunas compras y se cambia a un nuevo vestido. Mientras tanto, el equipo de expertos es llamado a la escena del crimen en el tren. Al llegar, se horrorizan con lo que ven y recogen la mayor cantidad de evidencia posible, concluyendo que Seal probablemente se ha bajado del tren en Los Ángeles. El equipo entonces se dirige ahí y establece su base. El equipo entonces tiene la idea de hacer crecer el ADN alienígena recolectado de la escena del crimen, sin mezclarlo con nada, para saber exactamente con qué están lidiando. Al comenzar el experimento, Laura inyecta el ADN extraterrestre en una cápsula vacía, pero el microscopio se rompe. Para evitar que el personal no autorizado entre en contacto con el experimento, Laura se ofrece a arreglarlo ella misma y pide la ayuda de Preston para revisar el microscopio en la sala contigua. Una vez dentro, Laura logra reparar el microscopio y, para horror de todos, muestra que el crecimiento del ADN alienígena ya ha comenzado y avanza a un ritmo increíble. Xavier grita desde la sala contigua a través del vidrio para que Laura y Preston fijen el microscopio y aseguren al organismo. Preston pierde el perno y el pánico comienza a apoderarse de ellos. Laura y Preston corren por la sala tratando de encontrar el perno y asegurar el microscopio, mientras gritan pidiendo ayuda y le suplican a Xavier que abra la puerta. Este último se niega a ayudarlos a menos que maten al organismo y activa el protocolo que quemará la sala de experimentos durante dos minutos. El conteo regresivo comienza y el organismo sigue creciendo sin parar. Laura y Preston corren intentando matar a la criatura, mientras Dan y Steven ruegan a Xavier que abra la puerta. Después de momentos de caos absoluto, Steven y Dan dominan a Xavier y abren la puerta para sus colegas. Laura y Preston salen jadeando mientras cierran la puerta para contener al organismo. En otro lugar, después de un día de compras, Seal, quien ahora está convertido en un adolescente, consigue una habitación en un pequeño motel. Pasa un rato en su habitación, mira emocionada la televisión, se cambia de ropa y sale en búsqueda de hombres. El gerente de motel la dirige a un club. Aunque ella pagó en efectivo, él toma su tarjeta de crédito que robó del conductor para registrarla y cargar la habitación a su nombre. Tan pronto como carga la tarjeta de crédito, Preston es alertado sobre el paradero de Seal, ya que el equipo había rastreado los objetos del conductor fallecido. El equipo de expertos se apresura al motel, donde encuentran un video borroso de Seal y son informados sobre el club al que ella se dirigía. Allá en el club, Seal, ahora con la apariencia de una mujer de 23 años, intenta hablar con un hombre, pero otra chica se interpone y le roba la atención de aquel hombre. Seal sigue a la chica al baño y la mata brutalmente. Luego regresa a la pista de baile y coquetea con otro hombre llamado Robbie, quien le ofrece llevarla a su casa. Seal sale del club para ir a casa de Robbie justo cuando el equipo de expertos llega. Cierran el club y comienzan a interrogar a todos. El equipo obtiene la descripción de Robbie y rastrea a Seal hasta su casa, con la esperanza de atraparla antes de que se aparee con él. En la casa, Seal y Robbie pasan un tiempo juntos, pero al darse cuenta de que Robbie tiene diabetes y no queriendo mezclar sus genes con los de él, se niega a acostarse. Cuando Robbie intenta forzarla, ella lo ataca brutalmente y lo mata. Luego, Seal toma el coche de Robbie y desaparece. El equipo de expertos llega unos minutos después y descubre el cuerpo mutilado de Robbie y confirma que Seal está buscando una pareja con quien aparearse y reproducirse. A la mañana siguiente, cuando Seal sale del coche de Robbie y comienza a caminar, un auto aparece de la nada y la atropella. Es llevada al hospital y cuando está a punto de ser tratada por una escápula rota, el doctor presencia con horror cómo el cuerpo de Seal se cura a sí mismo. John, el conductor del coche, da la información de su tarjeta de crédito en la recepción del hospital y espera escuchar el diagnóstico de Seal. Seal sale de la sala de examen luciendo bien y le pide que la lleven a su casa. Con el equipo siguiéndole la pista, en la casa de John, Seal se siente relajada y cómoda ya que está lejos de la ciudad. Seal se insinúa ante John y se une a él en la piscina. Luego intenta seducirlo, pero es interrumpida por el golpe del equipo de expertos en la puerta. John opta por abrir la puerta, mientras que Seal le pide que la ignore y se quede para tener intimidad con ella. John se niega y cuando procede a salir de la piscina, ella lo fuerza bajo el agua, causándole la muerte por ahogamiento mientras lo ataca brutalmente. El equipo derriba la puerta y encuentra a John asesinado como el resto de las víctimas. Preston y Laura caminan por el patio revisando si Seal todavía está ahí, mientras ella lo observa de detrás de los árboles en su forma alienígena. Después de buscar a fondo, el equipo da por concluida la noche y regresa al hotel, planeando ir a revisar el club al día siguiente. Seal se dirige a la casa del vecino de John, la ata a la cama y pasa la noche ahí. Esa noche, Seal tiene un sueño en el que se vuelve íntima con Preston. Al día siguiente, Seal se despierta confundida preguntándose quién es, mientras la mujer atada junto a ella grita suplicando clemencia. Conduce el coche de la mujer estudiando la zona y elaborando un plan. Roba un auto y llena el maletero con varios galones de gasolina que compró, preparándose para ejecutar su plan esa misma noche. Un rato más tarde, el equipo de expertos se reúne en el club buscando a Seal. Se separan para aumentar su posibilidad de encontrarla. Seal sigue a Dan, lo acorrala y lo deja en estado de shock antes de comenzar a retirarse. Dan alerta al resto del equipo, que corre tras ella mientras se sube al auto, donde ha colocado a la mujer atada. El equipo sigue en su coche iniciando una persecución. Después de momentos, el coche de Seal baja por una pendiente y choca contra un poste eléctrico, provocando así una gran explosión. El equipo de expertos, sorprendidos, observan de lejos mientras los servicios de emergencia extinguen el fuego y concluyen que no pudo haber sobrevivientes. Sin embargo, Seal es vista alejándose en otro auto. Xavier felicita al equipo de expertos por un que la misión ha terminado oficialmente. Preston, sin embargo, no está convencido de que Seal haya muerto, ya que todo le parece demasiado preparado. Seal rápidamente cambia su apariencia, tiñéndose el cabello rubio de color marrón oscuro. Esa misma noche, el equipo de expertos se reúne para celebrar su último día en el trabajo. Dan percibe que Preston y Laura se gustan y los anima a acercarse. Laura comienza a bailar con Preston, pero se interrumpe para ir al baño. Seal ahora con su nueva apariencia sigue a Laura al baño. Le pide prestado su perfume y se lo pone con la esperanza de atraer la atención de Preston. Luego, Laura le dice al equipo que quiere retirarse y se dirige a su habitación. Poco después, Preston deja el grupo para unirse a Laura en su habitación. Seal lo sigue al ascensor e intenta iniciar una conversación. Preston le elogia el perfume, pero no toma ninguna iniciativa. La frustrada Seal lo sigue discretamente hasta la habitación de Laura. Ahí dentro, Preston y Laura se vuelven íntimos, mientras Seal roba la llave de la habitación contigua, entra y escucha todo a través de las paredes. Unos minutos después, Steven llega a la habitación y se sorprende al ver una hermosa chica de cabello marrón oscuro. Seal le miente diciéndole que era demasiado tímida para acercarse a él y que entró a su habitación con la esperanza de estar cerca. Steven está confundido y halagado, pero no tiene tiempo de procesar lo que está pasando, ya que Seal lo seduce y terminan durmiendo juntos. Dan, que duerme a unas pocas puertas de distancia, siente la presencia de Seal y sale de su habitación para ver qué está pasando. Al pasar por la habitación de Steven, tiene una visión mental de lo que ocurre adentro y corre a despertar a Preston y al resto del equipo, mientras Seal le dice que siente que una vida ha comenzado dentro de ella. El equipo se reúne y corre hacia la habitación de Steven, pero llegan demasiado tarde, encontrándolo brutalmente asesinado. El equipo comienza a buscar a Seal y sigue las visiones de Dan hasta el sótano y luego a través de una alcantarilla que lleva un túnel. En el túnel, el equipo se divide y Xavier es atacado y asesinado. Dan, Preston y Laura siguen adelante guiados por los sentidos de Dan. Mientras tanto, Seal en su forma alienígena es vista en una cueva dentro del túnel, gritando de dolor mientras da luz. El equipo sobreviviente sigue a Seal y encuentra a un joven que se convierte en una criatura y comienza a comer ratas. Luego aparecen múltiples criaturas en el túnel y el equipo se ayuda mutuamente a matarlas y prenderle fuego. Dan, Preston y Laura se felicitan por haber sobrevivido y proceden a salir del túnel, hacia la alcantarilla. Y mientras tanto, de vuelta en el túnel, la película concluye con la imagen de una forma alienígena sobreviviente comiendo ratas, insinuando que la lucha para salvar la humanidad de la criatura que ellos mismos habían creado es tan lejos de haber terminado. Y así es como termina esta historia. En los comentarios déjeme saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan estos tipos de películas, en el canal tengo un montón de videos similares para que le eches un vistazo. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like, y si quieres, suscríbete así no te perdes nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.